¡Ay no! Esto es re de mate. Esto es re de mate y eso es... Ay, me están tilteando... Voy a hacer lo que yo quiero en Discord, ¿ok? Voy a dar comidas. Chasco. Que rico. Que rico. Que rico. Ay, que felicidad me da esto, boludo. A ver, snap it. ¿Qué anda con el queso, boludo? Yo soy igual. Que queso con fideos. ¿Quién es? ¿Quién es este piate de Nesby? Yo soy igual, pero este pibe lo llevo en extremo igual. Yo literal le echo mucho que eso. Pero este boludo se fue. Es Nesby. No. No. No.